Música Pues vamos, ya inicio Miquel a esta edición de Enredando y a sus contenidos y con esto pues ya sabemos lo que nos toca Ciberseguridad Efectivamente, vamos a hablar con uno de los compañeros de la asociación Euskal Hack que en este caso es Diego Arrachaldeón, Diego Ahí soy Arrachaldeón Vamos a seguir hablando contigo de hardware seguro y en la vez pasada que hablamos contigo comentamos el tema de los firewalls que fue uno de los conceptos que salió por ahí pero que quizá también aplicado al hardware doméstico puede ser muy interesante, ¿verdad? Correcto, sí A ver, al final cuantas más capas pongamos de seguridad en nuestros sistemas o en nuestra casa pues bueno, vamos a estar más seguros en cuanto a fugas de información en cuanto a ataques o en cualquier tipo de casuística que nos encontremos pues por ejemplo que tengamos, el otro día hablábamos de los QNAP y de los NAS y sus servicios expuestos hacia Internet pues bueno, si tenemos un firewall podemos minimizar los riesgos a la hora de poner estos servicios hacia Internet Y en ese sentido yo te diría que así sin conocer mucho el primer firewall, la primera barrera que tenemos es nuestro propio router, ¿verdad? La compañía de Internet nos pone un router y ese es el que controla qué pasa y qué no pasa y hacia dónde va, hacia qué dispositivo Eso es, sí, la cosa es que bueno, al final ese router que nos ponen en casa suele venir todo por defecto y al venir todo por defecto es donde tenemos el problema de abro cualquier sistema que exponga hacia Internet un servicio y el router va a entender que tú quieres exponer ese servicio hacia Internet y automáticamente va a crear esa regla, ¿vale? que se llaman reglas en el router para el firewall y les va a permitir el tráfico, ¿vale? Entonces, por lo tanto, una de las primeras reglas, bueno, una de las primeras cosas que yo haría es poner nuestro router que nos da, el router que nos da de nuestra compañía ponerlo en una estación, digamos, llamémosla tonta, ¿vale? que es únicamente la que nos va a dar Internet, ¿vale? Una vez que ya tengamos ese router de esa manera puesta, pues, bueno solamente tendríamos que poner un firewall más avanzado o un poquito con más chicha, ¿no? que los que nos trae la compañía y ya estaríamos bastante más seguros Entonces, el otro día comentábamos QNAP, ¿no? Bueno, pues QNAP, por ejemplo, en una de las aplicaciones que tiene tiene un firewall avanzado que se llama PFSense que para la gente que se quiera enredar un poquito más bueno, pues solamente tiene que buscar información sobre PFSense y verá que hay una infinidad de información hay una comunidad muy grande por detrás Entonces, pues bueno, con, digamos, con vídeos de YouTube que a día de hoy se pueden aprender infinidad de materias y de cosas bueno, pues no va a dejar de ser menos y vas a tener un firewall vitaminado en un único dispositivo en donde vas a centralizar todo, ¿vale? Pues como hablábamos, las fotografías, los servicios de nube privada y a su vez de firewall vitaminado para tu red doméstica Claro, por aquí vamos también por la parte del hardware para poner nosotros un firewall un poquito más avanzado necesitaremos un router, bueno, un router lo he llamado router, pero sí, el concepto es ese, ¿no? el poner un aparato que haga ese enrutamiento gestione todas esas conexiones hablabas del QNAP, pero hay otras opciones también Sí, 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 sí al final en el mercado nos podemos encontrar vamos, infinidad de cacharros será por cacharrería, vamos o sea, al final todas las marcas no paran de sacar nuevos nuevos cacharrillos que nos van a servir en nuestro día a día pues a ver, yo por ejemplo yo lo que recomendaría si queremos empezar a salsear con un sistema amigable ¿vale? el sistema amigable como tal de firewall se llama OpenWRT entonces, ese sistema en muchos de los routers que hay por vamos a decir claramente que hay en Amazon porque no vamos a ir a otro lado vamos a buscar en Amazon entonces ya buscando y poniendo OpenWRT podemos encontrar muchos routers que admiten este sistema operativo y que muchos de ellos ya viene preinstalado entonces nos están haciendo mucho trabajo ya nos están adelantando ya mucho trabajo y si nos queremos ya aliar un poquito más pues bueno podemos buscar entrando en su página web de OpenWRT y ver que router es compatible con el sistema y empezar a cacharrear un poquito a mayor nivel pero bueno que ya os digo al final lo que queremos es llegar o sea, comprar que llegue enchufarlo y empezar a configurarlo para estar más a gusto en nuestra red y en nuestros servicios de expuestos hacia internet por lo tanto lo más cómodo buscar con un dispositivo en el que ya venga preinstalado OpenWRT y nos dé pues por ejemplo la facilidad de instalarnos una VPN ¿vale? y ahora miréis que es una VPN pues la VPN básicamente es un sistema de comunicación entre los dispositivos que es de un túnel cifrado ¿vale? es decir yo estando desde fuera de casa y estando pues por ejemplo en un hotel yo podría activar la VPN de mi casa y todo el tráfico que yo esté navegando desde el hotel no lo vería el hotel y saldría por la IP por la dirección de mi casa por lo tanto todo ese tráfico va cifrado podría estar navegando tranquilamente podría estar navegando en el banco viendo el correo electrónico etcétera etcétera que estaría saliendo por la IP de mi casa de manera segura entonces eso son capas que nos va a dar más seguridad pues cuando nos vamos de viaje pues eso en un hotel o lo que sea o que estoy en un cibercafé o que de repente pues mira estoy con el móvil y le quiero enseñar una foto que tengo en el NAS de mi casa a mi madre porque estamos hablando de un tema pues mira pues con la VPN puedes acceder a la NAS y ver mediante la aplicación del NAS las fotos bueno pues nos está dando ciertos privilegios a la hora de poder acceder a nuestra información y sobre todo a la hora de nuestra privacidad sobre todo hablando también de un tema muy serio que es la privacidad o sea no es lo mismo que tú estés navegando en una wifi pública y que esté abierto a todos y que tú estés navegando como si no pasase nada a que tú estés en una wifi pública te actives tu VPN y salgas por la IP de tu casa y navegues con total seguridad es al final algo que hemos comentado muchas veces y que es cierto que ya la navegación web en general utiliza certificados y es más segura que hace 10-15 años pero al final todo este tema de seguridad es tan seguro como el punto más inseguro de la cadena y si resulta que tenemos una wifi abierta y por lo que sea nuestro NAS tampoco tiene el certificado SSL bien instalado pues igual nuestras fotos por poneros un ejemplo las estamos consultando en abierto y un atacante puede llegar a consultar lo mismo que estamos viendo nosotros correcto correcto al final a ver cuantos más servicios expongamos hacia el exterior y tengamos habilitado pues muchas aplicaciones son vectores de ataque que bueno pues que estará muy o sea hoy en día están atacados a diesto y siniestro y cada minuto y cada segundo o sea es que es una vamos es una pasada el mogollón de ataques que sufrimos a día a día y que no nos damos cuenta entonces pues bueno tener esos servicios en nuestra casa no en internet sino en nuestra casa y luego para verlos desde fuera tener un VPN gracias a estos firewalls pues creo que es más que recomendable pues poner este tipo de cacharritos que no dejan de ser ya te digo unas cosas domésticas que nos podemos gastar 40, 50, 60 euros pues bueno el que es dado y quiere salsear yo creo que que le es barato y luego pues bueno pues la gente que quiere seguir con el día a día suyo y sin preocuparse pues creo yo que no va a optar a este tipo de cosas y seguirá utilizando el Google de la nube de Google bueno al final también tiene que haber ese punto de cacharreo también este programa se llama enredando por algo por eso ya que hablábamos de hardware ¿te parece también que hagamos una pequeña reseña hoy sobre Alexa? pues mira me parece muy bien porque si podemos unirlo al final yo creo que una vez que ya empezamos a tener más cacharros en nuestra casa más dispositivos y bueno empezamos a tener más redes y que se empiezan a comunicar con más más cosas ¿no? pues sensores en este caso pues como tú has dicho Alexa ¿no? bueno yo creo que todos ahora mismo estamos en en Globaus en en algo que bueno sabemos que existe pero no no somos conscientes de cómo se llama que es el IoT es el Internet of Things ¿vale? entonces ahí es donde empiezan a entrar nuevos nombres ¿no? pues Alexa ¿no? entra Google ¿cómo es? Google 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 Assistant es el Google Assistant entonces al final empiezan a entrar en nuestro día a día ciertos comandos de voz ¿no? pues no voy a decirlo porque tengo ya aquí uno entonces a ver si va a empezar a salir y bueno entonces ¿qué es lo que podemos hacer? bueno pues se podría segmentar las redes ¿vale? entonces ¿qué es la segmentación? es dividir la red de tu casa para diferentes cosas pues por ejemplo si tú te gusta vas a empezar a cacharrear pues como es eso enredando ¿no? vamos a enredar en nuestra casa y vas a querer poner sensores pues un sensor de movimiento un sensor de humedad un sensor de proximidad cámaras de seguridad etcétera etcétera bueno pues yo te diría que tú ya creases redes ¿vale? segmentases tu casa en redes para esas cositas ¿no? pues por ejemplo red de IoT pues para las cámaras una red red de sensores pues otra red para los sensores red de Alexa otra red para Alexa al final cuanto más segmentes si cada dispositivo bueno si por el cada dispositivo puede sufrir un ataque o hay una brecha de seguridad no te va a afectar a los demás y no va a poder saltar a tu red interna pues una herramienta también muy importante que también de hecho se configura a nivel de de firewall o de router y que nos puede dar ese plus de seguridad para que los dispositivos que a veces tienen unos firmwares y unos softwares un poco cuestionables pues tampoco nos generen mucho problema en casa pues hasta aquí la reseña de hoy sobre hardware seguro como lo llamamos la última vez antes de terminar como siempre recordar que esta sección nos llega gracias a la asociación Euskal Hack eso es Euskal Hack es una organización sin ánimo de lucro que cuyo objetivo es promover la comunidad y la cultura en materia de seguridad digital y nos podéis encontrar en Euskal Hack punto org perfecto Diego tenemos una tercera parte pendiente donde hablaremos un poquito más de domótica y de televisores conectados porque también tiene mucha chicha y ha habido bueno una explosión muy importante en los últimos años pero eso va a ser para una siguiente ocasión que te recibamos aquí en Enredando es que ricasco y hasta la próxima muchas gracias a vosotros muchas gracias